El aplauso fuerte para los pips que son tramadores. El sábado de rock and roll, con mis amigas a bailar, papá y mamá le siguen a la diversión. El ritmo sube al corazón cuando lo escucho, la sangre corre como su flor, me gusta mucho. El sábado de rock and roll, en familia a bailar, papá y mamá le siguen a la diversión. Si tú me sigues, baila conmigo, te enseña un pato, te enseña a otro. El sábado de rock and roll, donde bailar es lo mejor. Bailando el sábado, la semana es más veloz. Bailando el sábado, la semana es más veloz. El ritmo sube al corazón cuando lo escucho, la sangre corre como su flor, me gusta mucho. El sábado de rock and roll, con mis amigas a bailar, papá y mamá le siguen a la diversión. El ritmo sube al corazón cuando lo escucho, la sangre corre como su flor, me gusta mucho. El sábado de rock and roll, con mis amigas a bailar, papá y mamá le siguen a la diversión. Si tú me sigues, baila conmigo, te enseña un pato, te enseña a otro. El sábado de rock and roll, con mis amigas a bailar, papá y mamá le siguen a la diversión. Bailando el sábado, la semana es más veloz. Bailando el sábado, la semana es más veloz.